Continuando con los premios de la edición Tirando Deportes, Patricio Otero, fuiste elegido por más de 4.000 personas como el mejor técnico de la temporada. Podríamos destacar un montón de cosas dentro de tu gestión este año. Primero que nada, felicitarte por este galardón y preguntarte más que nada cómo te sentís al ser distinguido y también ser elegido por tu gente que considero de que entre los ternados eras el mejor del año. Bueno, primero, gracias y es un placer estar acá con ustedes. La verdad que uno siempre está agradecido de la tarea que ustedes hacen porque difunden un poco el fútbol a nivel regional y eso es muy importante para la gente, que es esta gente que por ahí esté el fiel hincha, el hincha genuino al cual le agradezco que me ha elegido con esta extinción que para mí en mi carrera después de 17, 18 años también es muy importante. Contento, la verdad que orgulloso. Yo cuando hablo no lo hago, trato de no hacerlo en primera persona, sino que tenía un grupo de trabajo detrás que ha procesado muy bien el mensaje desde el mismísimo 17 de enero cuando arrancamos este ciclo en San Martín y hemos podido llegar muy rápida y fácilmente al grupo de jugadores que en definitiva es la herramienta más importante que uno tiene para desarrollar la tarea. Así que bueno, creo que es como la frutilla del postre para un año que creo que yo considero que ha sido positivo por donde se lo mire. Hay que tener en cuenta que dentro de este año llegaste al club con una intención de mantener la categoría o el ambiente que estaba en San Martín era mantengamos la categoría porque los números no daban y el objetivo que era mantener la categoría se transformó en un título. Eso es algo que particularmente llama la atención porque se habla de un cambio de mentalidad grupal que es muy importante y eso significa la llegada que ha tenido el grupo, ¿no? Sí, sí, yo creo que eso se pudo marcar claramente desde el mismo inicio de la pretemporada. Cuando hay objetivos claros y concretos yo creo que hay muchísimas probabilidades de que los proyectos tengan un éxito no solamente en lo deportivo, creo que desde el punto de vista humano me encontré con un grupo la verdad que muy predispuesto para trabajar, muy profesional, con una fuertísima autocrítica que creo que fue lo primero que tuvimos que empezar a trabajar, pero en distintos ámbitos del club desde la estructura dirigencial, creo que bajamos un lineamiento también muy claro, muy conciso y muy concreto para poder llevar a cabo el proyecto en este 2023. Y bueno, después un poco también en forma conjunta creo que tuvimos que llegar directamente al jugador y bueno, los resultados están a la vista, como vos decís, fuimos por un objetivo básicamente lo estábamos logrando en la mitad de la apertura y bueno, los chicos un poco se subieron a ese carro de la ilusión nosotros ahí, como cuerpo técnico, ya que un poco, creo que todo eso te lo da la experiencia con el mismo objetivo que era el de sumar muchos puntos para zafar rápidamente por lo menos escalar algunas posiciones en la tabla de promedio y bueno, después nos encontramos ya en la recta final de la apertura peleando bien arriba, donde todo el mundo te quiere ganar en algún momento parecía que se complicaba todo desde el punto de vista numérico por ahí en la visita a Renato, en una cancha difícil donde nos tocó perder y ahí nomás tuvimos una prueba de carácter con el Everton ganando ya prácticamente la última jugada ir a casi dar la vuelta olímpica a nuestro clásico rival que bueno, no nos ayudó un resultado pero si no hubiésemos dado la vuelta ese día y bueno, yo creo que hay cosas que están marcadas en alguna medida y lo pudimos hacer con nuestra gente en una jornada inolvidable con Atlético de Zampacho que también nos haya complicado un poco la vida poniéndose en ventaja así que bueno, redondeamos una primera gran parte del año ganando la apertura y después no considero que haya sido muy fácil el resto del año habíamos charlado un poco con el cuerpo técnico que debíamos sostener los rendimientos y eso es difícil a veces pero bueno, en líneas generales creo que ha sido un gran año y bueno, nos toca dejar a San Martín muy bien posicionado corregime si me equivoco una campaña entre la apertura y clausura de aproximadamente 70, 73 puntos aproximadamente corregime si me equivoco eso habla de una campaña de que más allá de que salieron campeones y todo lo que eso genera mentalmente no dio lugar a descansar o a relajarse que es lo que normalmente suele pasar en un equipo que sale campeón que sumado a toda esta carga de querer mantener la categoría y salir campeón es como que quizás estos equipos tienden a no a bajar su rendimiento producto de una relajación de conseguir un título en este caso estamos hablando de un puntaje muy bueno entre apertura y clausura, ¿no? Sí, es muy normal que pueda pasar fueron 70 puntos bueno, los dirigentes jugando un poco con los números decían de 50 puntos, 60 ya era una muy buena campaña uno había un poco agarrado el calculador y sacado cuentas y bueno, yo creo que con entre 50 y 60 puntos por ahí un equipo puede mantener la categoría pero bueno fuimos por más un proyecto ambicioso desde lo deportivo recuerdo algunas cosas que charlamos con el profe después de salir campeón el martes siguiente que volvimos a la práctica el profe me dijo vamos a tener un resto del año tranquilo yo creo que para nada ocurrió eso porque nos volvimos a plantear objetivos pegamos 5 triunfos al hilo y bueno y nos vio posicionados arriba también en el clausura donde a 2 o 3 fechas del final matemáticamente teníamos posibilidades de pelear el campeonato yo digo que estábamos lejos estábamos cerca pero estábamos lejos porque bueno estábamos a 4 puntos a 5 puntos nos íbamos a 7 en función un poco de los resultados pero volvimos a meter un clausura en este caso con un cuarto lugar que que un poco habla de lo que vos me estás diciendo es difícil a veces mantener y que pueda sostener un equipo dos torneos seguidos un rendimiento individual y colectivo yo considero que se generó un estrés psicológico muy alto donde nos quedó lejos la final cuando digo lejos allá por el casi el undécimo mes de trabajo hubo un desgaste la verdad que muy grande diciendo y tratando de sostener todo lo que lo que te decía recién de sostenerlo del primer campeonato para salir campeón después de lo que pasó en el segundo tiempo en el segundo campeonato donde nosotros los entrenamientos eran al 100 la intensidad era al 100 donde le pedimos ganar y siempre era ganar y no había otra cosa que ganar y no nos dimos cuenta y llegamos al final yo creo que con un estrés muy alto no es excusa para la final la final pasó casi sin pena ni gloria nosotros nos quedamos mucho con lo que habíamos hecho en el resto del año nos faltó el 9 nos faltó el 9 que fue a jugar a San Martín que es él y eso también no es un detalle menor pero bueno te vuelvo a repetir en líneas generales creo que redondeamos un año increíble por un montón de cosas hemos festejado mucho le hemos pasado bien la verdad que mucha armonía en el día a día en la semana en el vestuario nunca en foco de conflicto casi rayo lo perfecto Patri y teniendo en cuenta lo que mencionaste recién me dijiste que se termina un ciclo ¿no? en San Martín ya lo habías confirmado previamente preguntarte ¿cuáles fueron los motivos si lo podés decir por supuesto de finalizar esta etapa con San Martín y qué es lo que se viene en cuanto a tu trayectoria profesional que por supuesto me imagino que no quedará acá en lo que lograron con San Martín ¿no? no, mira el yo establecerme en Maquena o como me ha ocurrido en otros lados en el caso de Municipal de Aérea María donde prácticamente tuve 6 años un ciclo en el 2012 de un año y después del 2017 casi hasta el 2022 genera indudablemente genera un gasto en el dirigente desde el punto de vista económico es difícil por ahí sostener también porque uno tiene que ir yo por una cuestión de distancia tengo que ir a establecerme en el lugar de trabajo no puedo viajar 300 kilómetros por día porque sería no estar focalizado en la tarea del día a día y yo creo que pierde calidad un poco todo eso y sin duda que no hubiese podido lograr todo lo que logré en el Municipal y en este caso en San Martín así que fue un poco el detonante por el cual yo no seguí en San Martín gente excelente buenas personas todos desde el primero hasta el último dirigente ni hablar de los jugadores he recibido mensajes increíbles todos estos días creo que generamos un mensaje muy claro y felizmente fue así en todas las familias celeste en la familia de San Martín no me fui peleado con nadie por si lo tengo que aclarar la verdad que fue una decisión que tuvo que ver básicamente desde el punto de vista económico vamos a ser claros yo entiendo a la gente de San Martín ellos me entendieron a mí como dos partes que se ponen a hablar a veces que no llegamos a un acuerdo tuvimos una charlita de 10-12 días y bueno le deseo lo mejor a San Martín porque pasé algo la verdad que un año donde uno tiene a veces tiene sueños y decir pucha gustaría llegar y primero que darle una mano para salvarlo un poco de esa posición incómoda en la cual estaba pero muchas veces lo soñé y pucha cuando voy a ganar un torneo me he tocado salir campeón pero decir pucha alguna vez no ganaré un torneo tres fechas antes te lo juro que lo pensé y bueno no fue tres pero casi fue tres fechas antes salió la verdad que fue algo muy lindo y bueno me lo voy a llevar para siempre con toda la gente de San Martín que hoy en día también me escribe y bueno me invitan a comer un asado que me llegue y bueno si no hay posibilidad que todavía siga y bueno ya está determinado que San Martín va a seguir su camino y yo deberé seguir el mío bueno algunas cosas dando vueltas por ahí vamos a ver si por ahí me toca agarrar algún proyecto te vuelvo a repetir que sea claro y concreto por supuesto para llevar al cabo bueno no solamente en este caso vamos a hacer un pequeño paréntesis no solamente te llevas el premio al mejor director técnico como bien remarcamos elegido por la gente por toda la gente de San Martín sino que también en este caso por una cuestión de que el jugador no se pudo hacer presente Pedro Gómez también fue elegido de San Martín como el mejor arquero de la temporada y breve si querés que me cuentes qué fue Pedro Gómez para el equipo más allá de que también no es un factor fundamental el arquero pero qué análisis haces vos y por qué pensás de que la gente también lo votó como el mejor arquero y qué apreciación tenés vos en cuanto a eso mira bueno un poco doy fe de que Pedro no puede estar acá por su trabajo nosotros organizamos un poco la logística de la tarea del día a día de los entrenamientos en San Martín pensando también en ellos a veces trabajamos al mediodía a la noche lo tenemos que hacer no en cualquier horario o sea si había algunos que por ahí tenían algún inconveniente de horarios de trabajo hasta en el día de competencia por ahí cuando teníamos cuatro semanas era Pedro y Mati los dos hermanos los Medi extraordinarias personas los dos como todos así que bueno Pedro por eso seguramente no podía estar acá doy fe a un poco de eso y y desde el punto de vista humano y este y futbolístico creo que un un gran arquero un tipo que que hizo sus sus primeras armas un poco teniendo continuidad en más allá esto de San Martín en Tosquita en un equipo que jugó en la B donde todo el mundo decía que que bueno que era figura de todos los partidos yo creo que a él le ha servido lo hemos hablado con él le ha servido muchísimo todo eso para ir moldeándose como arquero estuvo no sé si en la capacidad nuestra porque bueno yo tenía un gran cuerpo técnico donde mi ayudante de campo Hugo Ferraro y los profes me iban referenciando cada una de las cosas de los chicos para ir uno en el camino tomando decisiones y bueno aclaro que tenía un gran cuerpo de arquero con todo Guillermo Oviedo era otro de los arqueros que un tipo de mucha experiencia un excelente profesional que no atajó tanto pero por el gran año que tuvo Pedro lo tenía Nacho Nacho Campos también y el resto de los chicos que también acompañaron un poco el cuerpo de arquero en algún momento Pedro nos planteó de la posibilidad por algunas cosas del fútbol que tenía incluso la posibilidad de irse a trabajar a otra liga a entrenar y a jugar a otra liga nosotros le dijimos que sí que podría ser esa tendencia de irse a jugar a otro lado pero que de mi parte como cuerpo técnico nosotros queríamos que se quedara a pelearla y un poco no nos equivocamos y él se lo ganó él porque la verdad que es un profesional entrenando y jugando y un tipo de mucha personalidad así que la verdad que estoy muy contento y se lo merece realmente se lo merece Pedro de que haya sido elegido como el mejor arquero del año Bueno Patricio primero que nada la entrega como el premio al mejor director técnico de la primera edición de los premios tirando deportes por supuesto también si querés para tenerlo al mejor arquero con Pedro Gómez agradecerte por el tiempo siempre por la predisposición también para con nosotros y bueno muchísimos éxitos en este nuevo ciclo que quizás será no sabemos en qué club todavía pero muchísimos éxitos por supuesto en esto nuevo que te propongas Bueno la verdad es súper agradecido por esto agradezco a la gente todos los que me votaron a los hinchas muchos hinchas de San Martín por los que puedo saber le vamos a hacer llegar el premio también tan merecido Pedro y agradecerles a ustedes y que sigan haciéndolo tan bien como lo hacen la verdad que se nota el crecimiento y bueno no es en vano cuando ustedes trabajan como trabajan y bueno yo el premio la verdad que de nuevo recibirlo con mucho orgullo y compartirlo bueno seguramente con mi familia que son los que uno por ahí le cuenta todas sus cosas me encantó tener a mi familia el día que salimos campeones fue eso no tiene precio y compartirlo fundamentalmente con el resto de mi cuerpo técnico y con los jugadores la verdad que son los hacedores un poco de y el que va moldeando a uno como tipo como persona y yo todos los días voy aprendiendo ya hace 18 años que estoy trabajando en esto y todos los días aprendo y todos los días tengo un crecimiento que bueno que por ahí cuando se da con un título como el que logré ahora en algún momento lo hice con Municipal de Alea María aportando también para que pueda ser el mejor de la A yo en un año y dos meses pude salir campeón con dos equipos jugando un poco también con eso en la A y no es fácil lograr eso así que bueno agradezco fundamentalmente de lo vuelvo a repetir a mis jugadores que fueron los que y me dieron la posibilidad de tener este premio en mis manos muchísimas gracias y muchísimos éxitos a ustedes y un gran 2024 igualmente